¡Suscríbete al canal! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡A doce que ir así! ¡Te amo! ¡A doce que ir así! Como podía tu vivir, como podía tu vivir sin herida Y no la quiere dejar, y no la quiere dejar a vivir en paz Como podía tu vivir, como podía tu vivir sin herida Y no la quiere dejar, y no la quiere dejar a vivir en paz Y de paz Y de paz Y de amor El amor me ha seguido, me ha seguido sufriendo, el amor me ha dado. El amor me ha seguido, me ha seguido, me ha seguido, me ha seguido y no hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!